Mi nombre es Daniela, soy profesora de estudios judaicos y estoy estudiando la licenciatura en educación en esta universidad y con unos compañeros nos juntamos a pensar, a debatir, a reflexionar sobre si es posible pensar un futuro sin escuelas. Estuvimos charlando en base a las ideas que se plantean en las sociedades escolarizadas de Iván Illich, un pensador austríaco que tuvo su auge en la década de los 70 y también estuvimos leyendo dos papers que escribieron los disertantes aquí presentes, ahora los voy a presentar, sobre estas ideas. Adrián Caneloto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, docente e investigador de esta universidad y también de la Universidad Nacional de San Martín. Y Mariana Nardosky, ex ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente de la DITENA y cofundador de Pansofía Project, que después Mariana nos va a comentar un poquito más de qué se trata. Así que estos dos disertantes que hoy invitamos, a quienes les agradezco que hayan podido venir, nos van a contar su posición y su visión respecto a, si es posible, un futuro sin esfuerzo. Gracias por la invitación, gracias a Mariana que hizo el puente para que esté aquí, también a Mariano por acompañar acá y estar aguantando mi presentación. Así que, sin más, mi idea es leer brevemente un texto que armé para esta ponencia, en parte ustedes algo tienen y hacer alguna reflexión más desde lo que podría ser la filosofía política en torno a lo que propone Illich o las consecuencias de eso que propone Illich y verlo a Illich más como lo que más me interesa a él es justamente el lado utópico que de algún modo encuentra alguna realización en el presente. La pregunta por si es posible que en el futuro no haya escuelas es por supuesto que sí, en todo caso habrá que pensar, digo, dentro de lo posible o los futuros posibles está que no haya escuela o que haya otro tipo de escuela distinta a la que vemos ahora. De todos modos, voy a centrar mi reflexión más en el problema institucional o si se quiere, en dos tensiones que están presentes en la contemporaneidad que es el individualismo radical y la desinstitucionalización por un lado y haciéndole de algún modo frente a eso la mediación y la construcción institucional o la construcción de lo colectivo y cómo se puede hacer una síntesis o si es posible o si lo que nos espera es una síntesis de eso pensando que quizás un debate de la pedagogía pase por cómo se construye una relación entre una ideología que nos dice que el que quiere saber o formarse lo puede hacer por sí mismo porque tiene todo a disposición y el viejo legado, para mí no muerto, de los sistemas educativos pero también de las instituciones universitarias, incluso anteriores a los sistemas nacionales de educación de que los viejos saben por los jóvenes o que los adultos introducen a los jóvenes en el mundo que les van a legar. Entonces, tratar de trabajar esa tensión y ver qué consecuencias tienen. Voy a leer y por supuesto se puede hacer cualquier tipo de pregunta Quisiera anotar brevemente algunas reflexiones sobre ciertas consecuencias pedagógicas que se derivan de un proceso de radicalización del individualismo que se viene dando desde la década de los años 70 y que se apoya en una tendencia a la desinstitucionalización que funciona como su soporte silencioso Todos conocen a Ival Illich, el famoso texto de la sociedad desescolarizada que publica en los años 70 en inglés y en el 73 se traduce La propuesta de Illich, para resumirla, consiste en hacernos comprender las razones por las cuales no solo las instituciones, sino el etos de la sociedad debe ser desescolarizado Su planteo de la desescolarización va unido a una contraparte Incrementar la potencia del individuo Creo que esa idea de incrementar la potencia del individuo en una posición libertaria es un poco lo que trataré de discutir Es evidente que la realidad se encargó de desmentir la utopía de Illich en un punto Como nunca antes la educación obligatoria se extendió tanto en cantidad de años cuanto en cobertura y lo hizo sobre la base de un consenso mundial en torno al carácter estratégico de la escolarización de niños y jóvenes Ahora bien, les propongo no descartar tan rápidamente la utopía desinstitucionalizante de Illich Una peculiaridad del pensamiento utópico radica en su capacidad para observar la vida social como una totalidad Su energía imaginativa busca reinventar el entorno humano y sus instituciones con el propósito de mejorar la vida en comunidad Bajo ese influjo generalizador el pensamiento utópico suele potenciar de manera exponencial algunos elementos, tendencias y tensiones que ya están presentes en la época De allí la capacidad anticipatoria que envuelve a las utopías Por eso, si bien la realidad educativa desmiente a Illich eso no significa que su utopía sea un no lugar Por el contrario, su lógica de la desinstitucionalización opera hoy desde adentro de las propias instituciones dando soporte a un individualismo radical Cito algunas frases de Illich que ustedes podrán buscar mejor en los textos Hay varias versiones, incluso algunas disponibles en Internet La alienación de la sociedad moderna de una perspectiva pedagógica es todavía peor que la alienación económica La enseñanza obligatoria parece minar la voluntad personal de aprender A todos aquellos que quieran aprender hay que permitirles el acceso a los recursos existentes y además en cualquier momento de su existencia Luego, es necesario que quienes deseen compartir sus conocimientos puedan encontrarse con toda persona que desee adquirirlos debería usarse la tecnología moderna para lograr que la libre expresión la libre reunión y la prensa libre fuesen universales y por consiguiente plenamente educativas Las escuelas están proyectadas partiendo del supuesto que cada cosa en la vida tiene un secreto que la calidad de la vida depende de conocer ese secreto de que los secretos pueden conocerse en ordenes en ordenadas sucesiones y que solo los profesores pueden revelar adecuadamente esos secretos Aprender, dice en otra parte, es ante todo o entre todas las actividades humanas la que requiere menos intervención de otro y no se presta a la manipulación No conseguimos nuestro saber hablando con propiedad de la instrucción que se nos impone Sería más bien el resultado de una participación sin obligación de una relación con el medio que tenga sentido La manera de aprender para la mayoría de los seres humanos es ese acuerdo con las cosas y los seres mientras que la escuela los obliga a confundir el desarrollo de su personalidad y de sus conocimientos con una planificación de conjunto que permite la manipulación del alumno Las nuevas instituciones deberían ser una reflexiva, un tejido vivo en el que cada persona deseosa instruirse estaría en condiciones de encontrar los contactos necesarios de participar de su propio crecimiento y ahí lo ejemplifica de un modo que uno podría asimilar a internet y el chat estamos hablando de muchos años antes de que esto ocurriera Y finalmente, el planteamiento de las instituciones, dice, educacionales no debería comenzar por las metas administrativas de un rector ni por las metas pedagógicas de un educador profesional ni por las metas de aprendizaje de una clase hipotética de personas No debe iniciarse con la pregunta qué debería aprender alguien sino con la pregunta con qué tipo de cosas y personas podrían querer ponerse en contacto los que buscan aprender La utopía de Illich tiene hoy una materialidad que por supuesto no tenía en los años 70 Basta ver internet y el desarrollo tecnológico que le dan carnadura a ese pensamiento y a un pensamiento que también se ha extendido en estos años que piensa la red como forma social ideal Pensar en una sociedad como si fuera una red computacional que conecta a las personas y sus necesidades es toda una confesión de parte del autor de parte de lo que el autor entiende por lazo social Se trata de una representación de la sociedad en la cual se valoriza de manera excluyente las relaciones horizontales Es cierto que Illich concede alguna verticalidad pero bastante laxa Se nos dice que estamos en una sociedad donde no hay nada más que individuos cuyas relaciones posibles parecen ser relaciones entre iguales Es decir, persona a persona Ya no hay lugar para las jerarquizaciones ni para las mediaciones institucionales Estas tienen olor a viejo reflejan un autoritarismo pasado de moda Los lazos horizontales son al mismo tipo opcionales y en tanto tales obturan toda posibilidad de ordenamiento vertical que ponga en juego algo más allá de las personas y de sus necesidades inmediatas Se oponen a todo aquello que suponga una renuncia una postergación, una obligación Claro que a poco de andar en el caso de las tecnologías es evidente que la cosa no es así y que hay relaciones asimétricas y mercantiles ocultas detrás del resplandor de las pantallas con las que interactuamos diariamente Pero nos importa lo que esta ideología transmite que es lo que dije antes y que en términos pedagógicos se puede resumir del siguiente modo El que quiere instruirse sabe lo que necesita y además lo tiene a su disposición Retomando la propuesta inicial el individualismo radical postula al sujeto de razón como principio y fundamento del aprender Lo extrema al punto de entender que aprender, en tanto que acción subjetiva que consiste en el descubrimiento de uno mismo y del mundo es una acción que procede de un impulso personal Lo central aquí es el impulso que sale del individuo y vuelve al individuo como un boomerang El individuo es fuente y destino del aprender Con la desinstitucionalización como el otro extremo de ese par se pone en juego la otra cara de este proyecto que nos dice Nadie puede decidir el lugar del individuo lo que es pertinente para él o el recorrido que debe hacer Nadie ni nada está en condiciones de ubicarse por encima del individuo Nada ni nadie puede interrumpir el natural movimiento de los sujetos emancipados liberados de la sujeción institucional El individuo pide entonces para sí la expansión de sus intereses exponiendo, a mi manera de ver bajo esta perspectiva, una sociabilidad que adquiere la forma del consumo entendiendo por consumo acceso e intercambio inacabables En resumen El sujeto de razón que es el centro de la modernidad en la era del individualismo radical subsiste enteramente para sí mismo sin respaldo institucional Permítame darle una vuelta más al argumento En el par individualismo radical desinstitucionalización el proyecto político sintoniza con cierta manera de concebir el proyecto científico moderno Los saberes metódicos sobre los que se construyó la ciencia moderna no solo hicieron posible su progreso sino también su transmisión Son saberes que también tienen una doble cara Por un lado son abiertos están expuestos a un crecimiento permanente El crecimiento y el despliegue de esos saberes descansan en la potencia del individuo o del sujeto de razón Esa potencia subjetiva es la que hace progresar un conjunto de saberes que por su misma naturaleza están abiertos al futuro Pero al mismo tiempo y como contracara son saberes impersonales o para ser más precisos construidos sobre una racionalidad universal que los vuelve capaces de desprenderse de su constructor e independizarse de él para ser transmitidos a otros Desarrollar los saberes metódicos hacerlos progresar supone poner en marcha la potencia personal del individuo un individuo que fue previamente iniciado en esos saberes La clave está en la iniciación que se realiza a través de la mediación Hacerlos progresar entonces no es lo mismo que adquirirlos aprender ni transmitirlos enseñar Se adquiere en parte gracias a esa dimensión impersonal que permite la transmisión Dado que se trata de un sistema de significaciones coherentes cuyo sentido está dado por una dimensión de conjunto Entrar en esos saberes requiere una serie de razonamientos progresivos Estos razonamientos progresivos se sostienen sobre la capacidad de los mediadores para hacer posible el salto entre el carácter fragmentario de las adquisiciones y el sentido conjunto que debe preservarse para que en cada progresión pueda recuperarse el sentido que orienta el proceso en su totalidad La manera en que esta mediación se realiza es central para garantizar la comprensión y la iniciación del sujeto en los arcanos del saber en cuestión La fantasía del automático que está contenida en la función desinstitucionalizadora nos oculta una cuestión básica Todos los saberes son opacos porque se encuentran cerrados sobre sí mismos y como tal requieren ser mediados El carácter iniciático que atañe al aprender se sostiene sobre la particularidad de unas disciplinas que en tanto tal exportan su propia lengua su conjunto de reglas sus tradiciones su modo de construir objetos etc. Para entrar en ese mundo reglado racionalmente construido artificial se requiere entonces de una iniciación en el ámbito cultural y simbólico de una tribu Iniciación que no ocurre de una vez y para siempre sino que incluso para los ya iniciados imagínense los que están haciendo un postdoctorado por poner un extremo incluso para los ya iniciados los saberes que progresivamente se van volviendo más complejos muchas veces resultan obtusos y necesitan recurrentes iniciaciones Por estas razones y dado lo delicado de las operaciones que se requieren para garantizar la preservación y el desarrollo de estos saberes considerados estratégicos es que las sociedades construyeron instituciones específicamente destinadas a ello Como intenté decir hasta acá la transmisión supone mediación institucional capaz de hacer posible el ingreso de esos saberes o a esos saberes por el lado de su universalidad Sin embargo el individualismo radical y la desinstitucionalización conciben un sujeto que para ser tal debe sacudirse el yugo de las instituciones El peso de las mediaciones que lo sujetan y lo modelan El individuo rey debe sacarse encima ese resabio conservador que se huele en las instituciones como el perfume rancio de un modelo obsoleto Si no es ya pronto no se requerirán de esas artes La mediación de las instituciones dicen lo mismo que la mediación de los docentes tienen sus días contados porque el trato con los saberes que ahora están disponibles pueden ser tramitados gracias al desarrollo de los medios técnicos Se trata de la autoformación por fuera de toda institución a la que refiere Illich Somos usuarios frente a un conjunto de saberes que ya no están monopolizados por las instituciones que ya no requieren ser sometidos a la criba de la selección la formación y la certificación Pregunto ¿Estamos ante el fin de las mediaciones? ¿Es solo un problema de mediaciones escolares y universitarias? ¿O podría extenderse a otras mediaciones sociales como las mediaciones políticas o las mediaciones gremiales? No es extraño entonces que vuelvan y nos inunden algunas viejas y conocidas confusiones que yo las enumero de este modo con preguntas ¿Qué significa verdaderamente aprender y enseñar? ¿Por qué se nos dice que aprender es algo natural espontáneo inductivo siempre ligado a la utilidad o la eficacia? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento e información? Bajo esta perspectiva la eficacia o más aún una vida eficaz ¿Se tiene que definir como aquella que tiene información precisa para adaptarse al medio? Si es así o en todo caso de ser así ¿No será por eso que se hiciste tanto en la diferencia que a mi manera de ver inexacta pero que se nos dice existe entre saber y saber hacer? Esa falsa dicotomía ¿No es acaso muy efectiva a la hora de ponderar excluyentemente el valor social de recursos humanos bien entrenados para ejecutar procedimientos? ¿En qué punto se produjo el desliz que nos hizo pasar de problematizar la formación a trabajar para la producción de usuarios? ¿Por qué seguir pensando en mediaciones o mediadores cuando la nueva tarea consiste en facilitar en poner los recursos a disposición para impulsar al sujeto y que éste desenvuelva su potencial naturalmente? ¿Para qué insistir con la fantasía metafísica de una dimensión colectiva cuando la realidad está construida a partir de individuos que persiguen intereses particulares? Entonces ¿Qué entendemos que es lo común? Lo común es la posibilidad siempre potencial de acceder y consumir o es otra cosa? Para concluir permítame desarrollar un último argumento tal vez un modo de abordar una de las tensiones por la que atraviesa actualmente la pedagogía tenga que ver con la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio a la consigna del individualismo radical y la desinstitucionalización que resumimos en la frase el que quiere instruir se sabe lo que necesite lo tiene a su disposición donde todo el acento se coloca en la libertad y la potencia del individuo quizás deba contrapesársela con la ativa fórmula sobre la que se edificaran los sistemas educativos los viejos saben por los jóvenes poniendo el acento en este caso en la obligación de transmitir delegar a los jóvenes el mundo de los adultos de aquellos que los precedieron en el tiempo en este último punto quisiera referirme a la idea de transmisión en tanto ella supone la obligación que es propia del dar o del donar tratar de explorar el lado político de esa noción una idea de transmisión que refiere a la obligación intergeneracional para con los recién llegados que por su condición de neófitos son receptores antes que emisores como señalamos antes la transmisión no debe ser entendida en el sentido bancario del término sino como una tarea orientada a prolongar las experiencias de una comunidad política a través del legado de historias lenguas culturas hay transmisión porque hay historia si se sanciona una serie de saberes como obligatorio y se instituyen instituciones para tal fin es porque hay una decisión política de una comunidad que encuentra en ellos el modo de prolongarse en el tiempo tengamos en cuenta que dado que se trata de un proceso que está organizado estatalmente la transmisión no solo está legitimada sino que es constitutiva a la vez de una mirada estratégica que se pone en evidencia a partir de la definición y selección de dichos saberes así como de las formas institucionales determinadas para hacerlos efectivos al introducir la noción de transmisión podemos compensar la propensión a futuro que lleva en su interior los saberes metódicos siempre abiertos al perfeccionamiento y al desarrollo porque la transmisión nos remite más bien al pasado es decir nos vincula con lo que nos antecede pero también con algo que está más allá de nosotros algo que nos constituye pero que al mismo tiempo se nos escapa ese algo está antes y al mismo tiempo más allá del individuo ese algo nos obliga mutuamente la recuperación de la idea de transmisión nos permite hacer visible que la educación se genere una tensión del pasado con el presente y el futuro por medio de la interacción entre tradición y renovación entre obligación y derecho bajo este registro la educación viene pensada como vector de un proceso permanente de producción de sentido orientado y sostenido por la comunidad política estatal a través de sus instituciones lo que se consigue por medio de una operación que consiste en conservar para renovar operación que para llevarse a cabo requiere legar un mundo a los nuevos a los recién llegados esto significa que hay que hacerlos entrar en él o sea que hay que inscribirlos en la historia en la cultura en la lengua para que se constituyan en parte de esa comunidad política una inscripción que no se puede realizar de cualquier manera el modo en que se los hacen entrar es significativo merece ser atendido porque inscribir en una cultura no es un trámite ni se sanciona sin más como un derecho sino que se trata de que alguien pueda ingresar a una tradición para que luego pueda renovarla o transformarla de allí la importancia de poner bajo nuestra atención de manera privilegiada la actividad con los saberes que los recién llegados tienen que realizar para apropiarse y transformar esos que los preceden finalmente la obligación de transmitir permite entonces equilibrar la función constructiva que coloca la actividad de los estudiantes y su participación en la construcción de los saberes en el centro de la escena escolar y universitaria este equilibrio es posible toda vez que se comprenda cuál es la función política de las instituciones educativas y se recupere con ellas el sentido de la mediación en términos políticos la transmisión pone en juego en nosotros y esto se hace no sólo a partir del contenido que se transmite sino también y fundamentalmente por intermedio de la actividad que pone en marcha el mecanismo de transmisión es dicha actividad la que vuelve posible la construcción de lo común el lazo social que se tramita en parte por intermedio de la mediación que realizan las instituciones de educación en todos sus niveles haciendo posible sostenimiento subjetivo de la comunidad política estatal se puede decir que por intermedio de la obligatoriedad de la educación obligación que remita a los niños y a los jóvenes que son sus destinatarios pero también al Estado que despliega una política para que esa obligación se cumpla se pone en marcha la producción no contingente de la cohesión de la cohesión social porque al fin de cuentas no es cierto que se aprende por sí mismo y para sí mismo con el único objetivo de saciar mis intereses y obtener una utilidad a cambio esa ilusión choca contra el sentido último del aprender ya que siempre se trata de aprender de alguien para transmitírselo a alguien en fin con esto a lo que después vendrán las preguntas imagino intento tratar de componer o al menos de hacerlo pensar en cómo tenemos una situación a resolver ahí en esta tensión entre la transmisión y el aprendizaje entre el acento puesto en el individuo y el acento puesto en lo colectivo en lo comunitario que tiene que ver con la transmisión y de qué manera si es posible pensar que quizás uno de los nudos de la pedagogía pase por repensar esa relación gracias aplausos 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 bueno muchas gracias gracias a la Universidad de Salvador por la invitación ¿se escucha? aplausos bueno bueno muchas gracias ahí está gracias a la Universidad de El Salvador por la invitación a Mariana Ariela Adrián muchas gracias por la posibilidad de este encuentro y de intercambiar ideas y además con tanta gente interesada en un tema que en mi opinión no parece tan interesante para mucha gente así que la verdad que celebro mucho que estemos aquí voy a tratar de ser breve tan breve y tan preciso como Adrián me parece que la ocasión la morita en primer lugar la escuela es un fenómeno histórico esto tal vez es evidente para todos ustedes pero siempre me parece que vale aclararlo porque lo que nosotros llamamos escuela tiene en la teoría 350 años y en la realidad 120 130 150 años o sea 15 minutos o menos en la historia de la humanidad la humanidad tiene 202.018 años se supone desde el Homo Sapiens Sapiens y en la humanidad se las arregló bastante bien sin escuelas durante muchísimo tiempo con lo cual la escuela es contingente históricamente y por lo tanto como coincido con Adrián así como hubo la mayor parte del tiempo de la humanidad nos las arreglamos sin escuelas tal vez la escuela sea un momento en nuestra historia y después cambia otra cosa en segundo lugar la escuela es una tecnología es una tecnología de saber y poder que tiene que ver con la transmisión del saber o con la transmisión de la palabra la primer gran tecnología educativa que nos diferencia supuestamente de los otros mamíferos superiores es la pluralidad y es la que nos definió como seres humanos es la que más tiempo monopolizó la transmisión de conocimientos porque la creación de la escritura tiene 7000 años apenas y además es la que sigue siendo la primordial en la en la constitución en nuestra constitución social pensamos que los primeros 2, 3, 4 años de nuestra vida nos la pasamos transmitiendo saberes y recibiendo saberes de manera oral y todavía sigue siendo una tecnología muy poderosa solo mencionar toda la gente que se pelea para ver quien habla en un acto político créanme que son increíbles esas peleas para hacer uso de la palabra bueno el uso de la palabra todavía sigue siendo una tecnología muy poderosa después estuvo la escritura después la imprenta de Gutenberg el problema con la imprenta de Gutenberg es que universalizó la posibilidad de acceso al impreso porque con la máquina imprenta con la tecnología imprenta con suficiente tinta y suficiente papel puede haber infinita provisión de conocimiento pero el gran problema para los reformistas los luteranos sobre todo desde los siglos XV a XVII el gran problema era que esos impresos que había que leer básicamente la Biblia en lengua vernácula no tenían gente que supiera leerlos y ahí es donde aparece de la mano de Hanna Moscomeños en 1657 la idea de tecnología escolar tal y como la conocemos es cierto que hay algunos antecedentes en algunas obras y es cierto también que hubo otros pensadores posteriores para mí la Salle o sea Jean-Baptiste de la Salle nosotros le decimos la Salle también encadenó esa situación pero ni siquiera en ese momento las escuelas se generalizan las escuelas se generalizan en sistemas educativos nacionales recién 200 años después de la creación de la tecnología escolar y de hecho todavía hay países que no tienen un sistema educativo nacional nosotros estamos muy acostumbrados porque Argentina es un país pionero en su sistema educativo nacional pero piensen que Brasil lo tuvo recién en 1930 nosotros en 1884 por darle un punto de partida o después de Caseros en Uruguay tal vez Chile Brasil fue en 1930 Bolivia y Ecuador en los años 50 y 60 por mencionar lugares vecinos y hay países africanos que iniciaron su sistema educativo en los años 2000 como Kenia y hay otros como Sudán del Sur que no tienen sistema educativo es decir que es un fenómeno completamente histórico completamente territorial completamente contingente y es una tecnología que fue monopólica durante mucho tiempo mucho tiempo para nuestra vida poquísimo tiempo para la vida de la humanidad y a partir de los años 60 empieza a ser complementada con otras tecnologías que surgen y que le quitan su carácter monopólico primero la tecnologización electrónica de la palabra en principio el cine y la televisión básicamente lo que llamamos las pantallas después la tecnología digital es decir pantallas soportadas por redes de computadoras a nivel global eso es la revolución digital y últimamente la inteligencia artificial donde ya ni siquiera hace falta pantallas en ese contexto la institución escolar va perdiendo su capacidad performativa su capacidad de producir resultados a gran escala por lo menos en contraposición a las nuevas tecnologías que van apareciendo y que generan un creciente predominio en las formas de transmisión del conocimiento en las tecnologías de transmisión del conocimiento pero además esto está acompañado por otro fenómeno que se da a partir de los años 60 que el primero es el primer fenómeno es el proceso que O'Connor llamó crisis fiscal del Estado para decirlo rápidamente es la incapacidad que tienen los Estados capitalistas o sea todos casi todos de cumplir con la promesa de enseñar todo a todos esa promesa que es la promesa pansófica estuvo incluida directamente en la aparición de la escuela o sea la escuela cuando aparece es para enseñar todo a todos eso es el subtítulo didáctica magna de Comeños es didáctica magna o el arte de enseñar todo a todos después hay toda una discusión de quiénes son todos y qué es todo pero eso daría para largo también pero básicamente a partir de los años 60 las recurrentes crisis fiscales del Estado en la Argentina no hace falta ni explicar qué es supone que no hay no hay capacidad financiera para cumplir esa promesa eso significa que crecientes sectores poblacionales habían creído en esa pobreza y querían más educación para sus hijos primero la educación secundaria luego los pobres luego la universidad hay un montón de capas geológicas de esa demanda que es cada vez mayor y el Estado tiene una enorme incapacidad para resolverla voy a aclarar algo porque una vez tuve un alumno nos hicimos amigos del Partido Obrero que me dijo tiene una incapacidad bajo estas condiciones económicas del capitalismo correcto o sea tal vez si gana el Partido Obrero no tendría esta incapacidad pero bajo estas condiciones sociales y económicas del capitalismo solamente un puñado muy pequeño de países del mundo han logrado la pansofía es decir han logrado que el saber humano sea para todos los seres humanos me refiero a los países nórdicos Nueva Zelanda poco más Canadá poco más o sea que la inmensa mayoría de la población mundial si bien avanzó mucho porque el 70% según la UNESCO de la población mundial está alfabetizada eso no quiere decir que hayan alcanzado la utopía pansofiana es decir porque saben algunos rudimientos de la lectoescritura pueden manejarse algunos rudimientos matemáticos algunas cuestiones identitarias y construcción de ciudadanía pero eso no es enseñar todo a todos entonces el primer problema es que los estados que gobernaban la educación escolar lo hacían de modo eficaz cuando los estados capitalistas educaban a pocos esa es la realidad cuando se extiende el sistema educativo y se extiende la demanda las grandes mayorías quedan afuera de la educación o quedan afuera de un circuito de educación vinculado al ideal pansofico hoy algunos lo llamarían queda afuera la educación de calidad es una palabra que a mi no me interesa pero para que se entienda un poco mejor el otro gran problema que aparece en los años 60 es lo que Margaret Mead llama cultura prefigurativa la cultura prefigurativa es la cultura en la que la experiencia y la antigüedad no tienen mucho valor en términos sociales justamente porque las tradiciones son tradiciones que se han cortado por algún motivo o por otro y que van resultando obsoletas entonces solo aquellos que se formaron en la nueva organización cultural los jóvenes los niños y los jóvenes son los que mejor manejan algunos de los saberes que se están que están circulando allí Marca del Mil plantea tres escenarios de cultura prefigurativa los dos primero los se enumeró muy rápido primero es cuando hay una invasión una comunidad invadida en la cual toda la tradición de los viejos suele quedar olvidada y los jóvenes se adaptan a la lógica del invasor eso no siempre ocurrió el pueblo judío es el ejemplo más claro de eso pero ocurrió a punto tal de que bueno estamos por ejemplo la cantidad de lenguas que estamos perdiendo todos los días a causa del predominio de lenguas que van colonizando distintos territorios solo por poner un ejemplo el segundo caso que menciona Marca del Mil es un colapso ecológico es decir cuando la forma que teníamos de organizarnos socialmente es destruida por un terremoto por una inundación etcétera que hace que no podamos seguir viviendo de la misma manera y todo el saber de los viejos empieza a ser fuertemente cuestionado creo que el mejor ejemplo es el voy a hacer una cita muy erudita ustedes me disculparán academicista pero el mejor ejemplo es la película Moana porque la película Moana claramente seguramente la vieron Comenius no Moana sí Moana bueno Moana es una princesa supuestamente de la Polinesia que le dicen no vayas para allá no vayas para allá no vayas para allá le dicen sus ancestros pero como su pueblo se muere de hambre dice porque los peces vienen negros y los cocos están flacos entonces no tienen para comer entonces ella está a cargo del gobierno de esa comunidad desobedece la tradición y cambia la lógica entonces ya no son los viejos los que mandan sino que en ese caso se produce tal vez una nueva tradición aunque tercera definición de Margaret Mead cuando los cambios sociales y tecnológicos son tan profundos y tan constantes la experiencia acumulada la antigüedad acumulada empieza a perder sentido que significa que la línea de tradición está cortada que los adultos o los viejos sobre todo no son embajadores de tradición porque la tradición ya no explica no sirve para entender el mundo actual y por lo tanto se produce este predominio de lo nuevo lo joven eso no quiere decir que los jóvenes sepan más como a veces se dice a veces pero lo que quiero decir es que para poder legitimarse un adulto se tiene que legitimar por la vía de lo nuevo por la vía de lo joven por la vía incluso de lo infantil la legitimación ya no se da por la vía de la tradición sino que es completamente prefigurativa voy a dar un ejemplo totalmente cuestionable pero es un ejemplo que a mi me encanta y que no tiene que ver con el contenido sino con la forma cuando fue el debate del aborto en nuestro congreso hubo una diputada nacional que votó a favor y que dijo que ya estaba en contra del aborto pero que cambió su voto porque se lo explicó su nieta de 12 años y todos se prohidían no me pongo a hablar del contenido estoy diciendo que si hace 50 años un diputado hubiera justificado su voto porque se lo dijo su nieto yo creo que le hubieran hecho juicio político y lo echaban porque no ya un joven un niño no era a nivel de legitimidad para nada en la actualidad nuestra cultura prefigurativa plantea ese problema eso que significa los problemas de estatalización los problemas de cultura prefigurativa y algunos otros que sería más largo de explicar someten a la escuela a la tecnología escolar acompañada por las nuevas las nuevas formas de tecnologización del conocimiento digital inteligencia artificial etcétera provocan lo que Joseph Schumpeter llamó hace 70 años un proceso de destrucción creativa para Schumpeter el capitalismo es básicamente destrucción creativa es decir que el capitalismo busca todo el tiempo renovarse lo nuevo nace viejo las tecnologías tienen que ser superadas unas a las otras según él esa es la lógica propia del capitalismo no es una decisión voluntaria sino que es inmanente al desarrollo capitalista la escuela nunca había estado sometida a ese proceso entiendo yo que porque las lógicas estatales y posfigurativas todavía funcionaban bien en este momento la escuela está sometida a ese proceso ¿qué significa estar sometida a ese proceso? significa que las bases que la constituían o sea los dispositivos propios de lo escolar empiezan a crujir empiezan a problematizarse esto sería también muy largo pero básicamente voy a dar uno como ejemplo es la idea de autoridad docente o lugar del docente como lugar del saber que había sido el elemento central de la tecnología escolar la escuela funcionó históricamente en base a combustible adulto esa autoridad era una autoridad de origen es decir por el solo hecho de ocupar ese lugar esa autoridad estaba legitimada era respetada etcétera en la actualidad ya no hay legitimidad de origen toda la la legitimidad es de ejercicio en términos beberianos toda es de ejercicio y por lo tanto la construcción es una construcción contingente se construye autoridad docente en la medida que el docente tenga capacidad de construir es decir no solamente tiene que entre comillas enseñar transmitir conocimientos sino que además tiene que acompañar su proceso de legitimación como un ocupante del lugar del saber incluso hay algunos algunos problemas que se están viendo en la investigación creo que en un sentido hay algo que vos planteaste antes que es que nosotros percibimos los seres de esta época digo percibimos que el conocimiento que encontramos en internet es más puro decimos porque lo encontramos nosotros eso creemos en cambio el conocimiento de la escuela es un conocimiento mediado por otro entonces también tiene problemas porque el conocimiento de la red en nuestra época se legitima por sí mismo no estoy diciendo que me guste la idea estoy diciendo lo que pasa mientras que el conocimiento de los educadores escolares de la tecnología escolar tiene que legitimarse cotidianamente en este contexto Illich el gran punto de que Illich hace 50 años o 40 años ¿cuál está? logró formular una utopía que daba cuenta de muchos de estos fenómenos lo daba por razones distintas a las que están ocurriendo más bien por alguna de las cuestiones que has mencionado vos recién pero efectivamente los daba es decir Illich genera el máximo nivel de disrupción posible para un sistema educativo que es una educación desescolarizada entonces el punto en Pansofia Project nosotros trabajamos mucho con la idea de Illich pero no para reivindicarlo a Illich no porque nosotros querramos un mundo sin escuela sino porque Illich nos propone dos cuestiones centrales primero fue el primero que consiguió bueno no sé si el primero pero fue el que más consiguió sistematizar difundir la posibilidad de voluntariamente porque para él era un programa político desescolarizar la sociedad en segundo lugar porque pudo deshacer los dispositivos y pensar formas de transmisión que algunas de ellas hoy son perfectamente posibles básicamente alguna de lo que él llamaba lonjas de actividades o comunicación con un educador experto etcétera que son rápidamente son algunos cursos de cursera o los videos de youtube que nosotros vemos cada vez que tenemos alguna duda los tutoriales como cambiar el cuerito de una canilla y te aparece un boliviano que te explica como cambiar el cuerito de la canilla un español o mexicano son los que más aparecen y que de alguna manera Illich lo anticipó entonces en ese sentido nos interesa conocerlo y entenderlo porque su utopía desescolarizante previó la posibilidad de la ocurrencia de la dilución de la tecnología escolar y creo que sobre todo lo que puso sobre la mesa es la historicidad de la escuela es decir desnaturalizó lo que para muchos era y creo que sigue siendo un fenómeno natural e inherente por sí mismo él demostró que no es ni natural ni inherente por sí mismo el punto es que los procesos de cambio en el escenario escolar los procesos de destrucción creativa los nuevos escenarios educacionales que se van generando no son el efecto de una utopía desescolarizante sino que más bien tienen que ver con ni tampoco son el efecto de una voluntad política aunque a veces hay voluntades políticas que se montan sobre ellos sino que más bien tiene que ver con la lógica schumpeteriana de la destrucción creativa del capitalismo es decir aparecen nuevas tecnologías sobre todo de inteligencia artificial el proyecto KUL de Nueva Zelanda que si quieren después lo comentamos el fatídico proyecto que propuso Temer para Brasil que por suerte no se desarrolló las escuelas online norteamericanas etcétera que empiezan a configurar un avance respecto del territorio de lo escolar pero eso no es porque hay una decisión o una voluntad política de hacerlo sino que tiene más bien la lógica propia de esta época es el mercado el que va generando soluciones nos gusten más o nos gusten menos son las soluciones que van apareciendo y que las vamos tomando y eso nos permite a nosotros intentar entender escenarios actuales e intentar entender escenarios futuros algunos de ellos si de la mano de Illich para ver hacia donde los destinos posibles de la escolarización un destino posible es que las escuelas sigan como están pero solo para ciertos sectores sociales convengamos que la escuela cumple una función que hasta ahora hasta ahora siendo las 18 30 supongo no ha sido sustituida que es el control biopolítico del cuerpo infantil es una función que a los educadores no nos gusta mucho reconocer porque nosotros estamos siempre para grandes cosas pero una de las funciones centrales de la escuela es la logística de esta sociedad funciona en base a chicos que son cuidados por profesionales por profesionales de los cuales creo que acá hay unos cuantos así que esperemos que siga porque si mañana hay un Uber estamos fritos y no podemos educar más es decir que esa prolongación tiene muchos aspectos otros aspectos son los estudios sobre inteligencia artificial los estudios neurocientíficos sobre la implantación de los de tramos sinápticos en distintos niveles del sistema nervioso que pueden generar redes de conocimiento implantados o les doy una que está en el video de Pansofiel nosotros lo hicimos famoso que bueno modestamente hay un experimento muy interesante de un señor que dice que en el año 2027 nos van a dice que él está desarrollando un nanobot es decir un robot enano un microscópico que se va a implantar en la neocorteza cerebral es ahí la zona que nos hace seres humanos y que por medio de ese nanobot nosotros vamos a poder bajar el conocimiento de la red de la nube o sea que en vez de tener esto vamos a dejar de tener esto lo cual para mí es una comodidad porque o lo pierdo o me lo roban y nos van a meter un chip acá en el bocho y vamos a poder bajar el conocimiento de la nube eso sería un cambio fenomenal en la forma de transmitir y aprender el problema no es tanto el implante de hecho hay implantes en toda la historia de la humanidad desde el capitán Garfio en adelante los implantes fueron parte de la vida humana esta sería la primera vez y también hay chips implantados muchas muchas empresas te ponen un chip acá en la mano para control de asistencia pero ahí ya formaría parte orgánica del sistema nervioso es decir permitiría aprender lo que tienen que resolver que es lo más difícil es la interfase de aprendizaje o sea el chip te lo pueden clavar pero eso ahí está muerto no sirve para nada va a tener conexión a internet obvio pero como se hace para que eso entre en juego con el resto del cerebro bueno por supuesto que es muy difícil ustedes dirán el tipo este está loco es un borracho que se puso a decir cualquier cosa en cualquier momento el señor se llama Raymond Carlsveil es un científico y un ingeniero muy importante no es de primerísimo nivel pero es muy importante es el gerente de desarrollo de Google y tiene 1200 millones de dólares de presupuesto para desarrollarlo o sea por lo menos tomémoslo en serio quiero decir y si esto ocurre la forma en que nosotros nos vamos a tener de aprender va a ser completamente diferente entonces el punto para ir cerrando es que esto genera básicamente un desafío que para nosotros es muy importante con la tecnología escolar la modernidad consiguió implantar difundir generar el ideal panzófico y desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político nosotros creemos que el ideal panzófico es valioso y tiene que ser sostenido y hasta ahora la escuela no logró la pansofía se acerca un poco estamos mejor que hace 200 años pero no lo logró no hay visos de que en 100 años lo logre piensen lo que son las metas del 2030 de la UNESCO son metas que desde el punto de vista de nuestra sociedad son muy positivas pero desde el punto de vista del ideal panzófico todavía estamos lejos entonces ahí hay una asignatura pendiente y el problema que empiezan los problemas del siglo XXI cuando todavía no están resueltos estos problemas de la modernidad nosotros entendemos que básicamente la pansofía no es negociable es decir que tenemos que entender estos nuevos cambios estas nuevas tecnologías en nuestra opinión estas nuevas tecnologías se imponen más allá de nuestra voluntad se pueden hackear un poquito nos podemos desenchufar un poquito pero las tecnologías las impone el mercado y en una sociedad capitalista hay destrucción creativa pero hay un campo de lucha en relación con eso que es la negación la oposición a negociar la pansofía es decir la pansofía entendemos no debe ser negociada el gran desafío entonces es pensar cuáles son los modos de educación con escuela o sin escuela que permiten sostener el ideal pansofico para los próximos años muchas gracias gracias aplausos Adrián ¿te quieres agregar algo? no mejor que hay un espacio de preguntas bueno la idea es que después de haber escuchado los disertantes podamos hacer preguntas o opinar al respecto sobre esto que se estuvo hablando así que el que quiera empezar ¿qué tal? te traduce me escucho mi imaginación acerca de la escuela me parece si me puedo interrogar si se puede pensar la escuela como la filosofía o la filosofía de la ciudad sin pensar la sociedad como es como si la escuela fuera un ente ahí autónomo que se despliega en la sociedad capitalista o en la que sea como suelto que por detrás no hubiera alguna idea de sociedad que explique esa escuela como si la escuela se explica a sí misma y no se explicara con una sociedad que determina o elige o resuelve o el modo que sea un modo de pensar la educación o sea con la escuela o sin la escuela cada ejemplo no sé de dónde se deriva tu duda disculpame si podés aclarar un poquito más no sé de dónde se deriva porque me parece que lo que dijimos nosotros dos va en línea con lo que vos decís no entiendo de dónde se deriva me parece que se me ocurre que lo explico mejor es la escuela la que va a resolver el ideal pacífico o es una sociedad que va a resolver el ideal pacífico depende de la escuela y sus modos bueno en el caso de la de la sociedad moderna hasta ahora la única herramienta para que tenía la sociedad para alcanzar el ideal pacífico fue la escuela o sea la tecnología que la sociedad se dio a sí misma para eso es la escuela no hay otra eso no no entiendo mucho no por ahí a ver si va por este lado yo lo que intenté también decir si querés como metamensaje que se yo es que siempre que uno discute el sentido de la escuela o el sentido de la educación discute un modelo de sociedad y discute incluso un proyecto de país lo diga o no lo diga eso va implícito y creo que ambos trabajamos sobre esa idea por supuesto sin explicitarla de hecho a lo mejor el gran problema o uno de los problemas tenga que ver con que la Argentina siempre es un país muy coyuntural y también la educación queda presa de esa coyuntura y parece que lo que necesitamos es como una reformita un cambio de engranaje un te lubrico esto y no una discusión más profunda sobre el sentido de lo que queremos llevar adelante insisto porque entre otras cosas dos años en la Argentina es una eternidad y los sistemas educativos no se pueden pensar a dos años también está en el mismo orden cierta idea de pensar que uno va a revolucionar el sistema educativo cualquiera que haya pasado por alguna experiencia política incluso de gestión sabe que empezar de cero es como mínimo una torpeza que trae muchas consecuencias porque uno opera sobre algo que ya está funcionando creo que hay algo si te entiendo bien creo que por supuesto que es así y un poco esta discusión va en esa línea la pregunta reciente si la escuela resolvería o no la pansofía me creo que lo que referiste de que lo de político como como dispositivo más allá de pensar lo propiamente educativo de la escuela ha sido cositario lo que es el ciclo nutricional la salud médica los lugares donde también se van dando otras políticas más allá de la política educativa es decir que a la escuela se le impuso de alguna manera muchísimas más responsabilidades que una currícula por lo tanto como tecnología se amplió a muchísimos más aspectos y cuando pensamos tal vez o tal vez imaginar una sociedad donde la educación se diera por inclusive la alfabetización digital que tenía a las computadoras se hizo real de la escuela y se postura esto de otro tipo de educación cuando es retroalimentativo me cuesta pensar más que yo trabajo en una población vulnerable trabajo en la organización de la 31 donde muchas de estas cosas ideales del chip y todo eso me parecen muy lejanos a cosas que ni siquiera tienen de tener la beca para el almuerzo en la escuela ni las clases completas entonces es un dispositivo mucho más allá de la educación de la escuela hoy en día en muchísimos lugares en nuestra sociedad entonces ¿cómo entra eso? ¿el ideal panzófico? ¿el ideal panzófico de plantear es solo con respecto a una currícula para todos? a ver en principio yo ¿el ideal panzófico? ojalá ojalá se me hubiera ocurrido una idea como esa no lo primero que hay que aclarar es que yo estoy planteando no estoy ni a favor ni en contra no es que yo estoy diciendo yo quiero desescolarizar yo creo que nosotros hacemos un diagnóstico de que la escuela la tecnología escolar para decirlo concretamente está en una situación de declive producto de un montón de conflictos pero claro uno de los problemas que esos conflictos no resuelven es el control biopolítico en algunos casos con alimentación en otros casos sin alimentación quiero decir el control biopolítico tiene que ver dos minutos con un concepto que es importante en el siglo XIX nosotros los seres humanos decidimos decidimos digo yo porque por ser generoso hemos decidido que los chicos no tienen que trabajar los doscientos dos mil años anteriores todos los chicos trabajaron trabajaron de postulante a príncipe o a clérigo o en el campo o en el taller o donde sea siempre trabajaron en el siglo XIX decidimos que no trabajaban más primero los movimientos obreros internacionales después la encíclica renovarum es decir ahí resolvimos eso y eso genera un problema porque por un lado trabajar que los chicos trabajaron está mal pero por otro lado a los niños los tenemos que cuidar los tenemos que querer entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo resolvemos eso? si los progenitores de los niños tienen que salir a ganarse su sustento incluso para sostener correctamente la felicidad de sus hijos la tecnología que resolvió eso es la escuela eso antes de enseñar a leer antes de cualquier otra cosa por eso digo es algo que en general los educadores no reconocemos pero lo vemos cuando hay un paro docente como el día de hoy que las familias no saben qué hacer con sus hijos hay toda una logística social en base a la escolarización entonces el primer punto es ese es que el control biopolítico es un fenómeno macrosocial propio de una sociedad que de la sociedad capitalista que además decidió por motivos de todo tipo porque de parte son morales pero también son económicos porque los primeros reclamos contra el trabajo infantil vinieron del movimiento obrero para subir el precio de la hora de trabajo básicamente era que los chicos no trabajen así que no pagan más por un tema de oferta y de banda toda la discusión de la primera internacional fue eso hasta lograr la supresión del trabajo infantil en Inglaterra o el control la regulación del trabajo infantil en Inglaterra entonces punto uno es eso esa función hasta ahora no ha sido sustituida y hay algunas experiencias de educación online infantil en el caso del proyecto School de Nueva Zelanda pero es un país muy fuertemente desarrollado donde se le da a la familia la posibilidad o de elegir escuela online o de elegir escuela analógica digamos pero es un país súper desarrollado con un régimen laboral que permite ese tipo de cuestiones en países como los nuestros yo creo que hay algunos sectores sociales que sí podrían avanzar en la educación online sobre todo sectores medios y altos con un tipo de relación con la escuela mucho más flexible pero para los sectores más excluidos el control biopolítico del Estado es central porque es eso o poner tanques apuntando a la Villa 31 digamos no hay muchas opciones entonces me parece que que ahí hay un ahí hay un campo de de determinación que muchas de las soluciones que se están dando respecto a escenarios futuros no logran resolver esta cuestión a mí me parece que ese es un punto central y respecto del tema del nanobot tus alumnos o los chicos de la Villa 31 tienen esto algunos sí y algunos pero yo no me pero tienen pero tienen pero tienen esto pero para para hace hace 10 años era impensable que lo tengan entonces la mayoría la mayoría lo tiene probable por lo menos estadísticamente la mayoría el nivel de venta de celulares en los deciles más bajos de la población es muy alta en la Argentina por suerte además está muy bien mi punto es mi punto es que no podemos negar que esto pueda suceder el problema del nanobot no es ese el problema del nanobot es que Google te lo va a poner en cada esquina va a tener una pistolita para metértelo acá te lo va a regalar y después te va a cobrar el upgrade algunos contenidos que vas a crear es lo mismo que hace ahora me parece que ese es el problema central y eso sí atenta contra la lógica pansofiana que yo estoy sosteniendo pero me parece que hay que empezar a pensar en escenarios diferentes que no sabemos cómo van a ser yo no hago pedagogía ficción porque no es lo mío aunque algunos incluso algunos que están acá presentes dicen que sí hay que hacer pedagogía ficción pero a mí lo que me interesa es que entendamos que el ideal pansofico ostentado por la tecnología escolar hace 350 años está en riesgo claramente está en riesgo y no está en riesgo por una política educativa sino por cualquier política educativa no es un problema de alguien que decida una cosa o alguien que decida otra sino que son fenómenos macrosociales mucho más profundos que tienen que ver con el desarrollo tecnológico con el mercado y con la cultura prefigurativa yo quiero agregar algo que usted ha dicho Mariano en relación a lo que dijiste que también quizás esto de la función asistencialista que viene de escuela también lo pienso como que esto que se plantea no va a ser de ninguna manera radical o sea que no va a ser hoy tenemos escuelas y mañana no tenemos o hoy tenemos educación analógica hay manía en la construcción virtual creo que hay que pensarlo como un proceso como pensarlo a largo plazo pero también pensarlo que nunca va a llegar a ser de manera capital yo creo que esta es mi opinión obviamente creo que en este sentido que estamos planteando siempre va a haber una mezcla de las dos cosas porque en este sentido que vos planteas en nuestro país quizás la escuela cuando condicionas especialistas dentro del control biopolítico de los cuerpos no se puede reemplazar igual quiero hablar de lo de hecho reconocí que la desvalorización digital que apuntó la Junta por Can 10 y tiene que ver no solo con el aparato sino con la habilidad para utilizarlo y para hacerse de eso o sea vamos a aprender a aprender a celulares puede nada ver hay que ahí que se sepa llenando un Chrome o cosas básicas de la tecnología que yo las utilizo que es otro no es un signo es decir que otras funciones que tienen más allá de lo instructivo porque entiendo el chip llega la información no tengo que utilizar lo mismo pero desde mi punto de vista la educación no es solo información y no es tanto el formato para mí sino cómo sigue esa función ¿cómo se va a desarrollar? ¿cómo se va a desarrollar? una cosita yo que pondría una duda que no tengo una respuesta pero en primer lugar yo creo que conocimiento y información no son lo mismo y que a veces la tentación de pensar que el cerebro funciona como una computadora porque es la analogía que uno tiene a mano evita o impide ver que el conocimiento es mucho más que información y supone por ejemplo interacción con el medio una serie de cosas que no están dadas de manera tan automática y tan simple en ese punto yo incluso me preguntaría ¿qué es lo nuevo que portan las nuevas tecnologías en términos pedagógicos? ¿qué traen de nuevo las nuevas tecnologías en términos pedagógicos? yo sigo creyendo que hay muchas cosas que las tecnologías facilitan y otras que no que no tienen una respuesta para eso entre otras cosas porque no fueron pensadas con ese fin creo que ahí hay un espacio para más bien para pensar en qué sentido se puede hacer un uso pedagógico de las tecnologías cuál es el límite que tienen también hasta dónde llega qué nos facilitan y qué no ahí yo no soy un poco más diría precavido en ver efectivamente qué novedad traen y hasta qué punto porque se suele decir las tecnologías son como un sinónimo de masividad porque llego a mucha gente pero eso en términos pedagógicos es relativo porque yo puedo tratar masivamente a cinco personas el tratamiento pedagógico de masividad se lo puedo dar a ustedes que están acá enfrente no hace falta me conectes a internet hay algo por eso hay algo de la mediación que no se pierde en todo caso habrá que ver en qué sentido la mediación tecnológica permite otras transmisiones altera las actuales yo eso lo tengo menos claro creo que estamos en un proceso de exploraciones déjame agregar algo que en función de lo que decía recién un gran el gran fetichismo de los gurúes de las nuevas tecnologías estamos rodeados de ellos no acá digo en general estamos rodeados de gente gente que nos da soluciones tecnológicas para la educación el gran fetichismo es que solo consideran tecnología no sé el powerpoint ponele o el celular o la pantalla yo empecé mi punto fue la escuela es una tecnología el libro es una tecnología la escuela es una tecnología entonces y es una tecnología que tiene un conjunto de dispositivos que no son permeables a cualquier otra tecnología es justamente el fracaso que se ve en todo el mundo sobre la introducción de la tecnología en la escuela primaria y en la escuela secundaria y en la universidad es otra cosa es justamente que la instrucción simultánea que es este gran dispositivo que inventó la SASH un docente que le enseña a un grupo de alumnos al mismo tiempo el mismo conocimiento con el mismo grado de dificultad a todos como si fueran uno y a cada uno como si fueran todos es un dispositivo del siglo XVIII ese dispositivo no acepta cualquier clase de posibilidad de transmisión del conocimiento es una forma que es la forma escolar y que incluso tiene que ver con un espacio físico llamado sala de aula entonces me parece central entender este punto es decir y eso es uno de los motivos por los cuales además las escuelas se parecen cada vez más a sí mismas no hay grandes cosas salvo la monjita de Cataluña que hace marketing o el colombiano que tiene la impresión una, una, una acá también tenemos el pedagógico de Citibel es una escuela sin aulas y los chicos se sientan sin aulas sin paredes los chicos se sientan en ronda en el piso ¿entendés? y es fenomenal pero es una los grandes sistemas escolares siguen funcionando con la tecnología de siempre ¿cuál es el problema? que esa tecnología está mostrando fisuras frente a la competencia si querés de otras tecnologías yo no estoy diciendo que eso sea bueno eso es lo que está ocurriendo no es que lo estoy proponiendo lo que estoy diciendo es cuidado porque esta tecnología tiene enormes problemas las escuelas son cada vez más parecidas a sí mismas el otro día Luciana Vázquez la periodista de la Nación estaba de gira cuando no por Finlandia cuando no sacó una foto de la mejor escuela secundaria del mundo du mundo porque en portugués suena mejor entonces ¿cuál es la mejor escuela secundaria? una escuela del zinc que saca los mejores pruebas PISA ok ¿cómo era el aula de una escuela de Finlandia la mejor del mundo? dos pizarrones que ni siquiera no acá no hay no es un aula dos pizarrones que ni siquiera tenían fibra eran la tiza y una pantalla como lo que hay en muchas aulas con un cañón y después bancos más parecidos a esos que parecen de MISA que a los que a bancos modernos es decir la tecnología es esa y la tecnología tiene un conjunto de límites me parece que el gran aporte de Iván y Lichi fue de Iván y Lichi eran los límites al máximo posible hasta dónde puedo extender esto y hasta dónde lo extiendo eso es una sociedad desescolarizada una cosita ya que está vamos a la profesora que haga la prueba no, no, no no, pero en relación con lo que hablemos nosotros no, no te olvides no, no te olvides no, hay una cosa más que yo creo que puede ser un pedestal en el cual pararse para pensar al menos a mí me sirve que es el problema del conocimiento o los saberes y la relación con los saberes yo soy filosofía por eso la conozco a Mariano pero cuando uno hace la carrera de filosofía uno de algún modo es un usuario ¿no? de una tecnología de una disciplina vos aprendés de alguna manera a interactuar con eso de ahí a que vos puedas hacer algo más con eso es otra historia yo creo que en buena medida a lo que no hay que o lo que no hay que abandonar es esa idea digamos que uno no puede ser solo un usuario tiene que poder ser además de usuario alguien que piense ese uso porque si no no estás consiguiendo nada estás en el fondo bien entrenado digamos para resolver es el típico ejemplo de la escuela secundaria cuando íbamos y nos ponían las ecuaciones y te ponían un 9 un 8 porque resolvía las ecuaciones ahora yo no tenía la menor idea que estaba haciendo que conocimiento matemático estaba poniendo en juego que significa la igualdad matemática para que sirve una ecuación ahora los pasos los hacía todos prolijitos y me sacaba un 9 un 10 entonces entre ser usuario y el plus que es pensar eso comprenderlo me parece que eso entiendo yo está en el fondo de lo que estamos discutiendo a usted le toca acuérdese de algo dígame algo vos hace un momento decías de conocimiento y información me parece que la idea de pensar una desinstitucionalización de la sociedad a ver digo de hecho esta primera pregunta de bueno donde queda la escuela o donde queda una institución y después un poco la pregunta de a lo que habías planteado vos el lazo social la idea de lo común la idea de lo política de lo común y de lo que se transmite son como lugares donde es difícil pensar en esta dimensión de la no escuela este dispositivo que nada digamos me quedé como dando vueltas con eso y después completando se aparearon pero bueno estos espacios de desinstitucionalización que no sé si la individualización la propicia o si es o sea me quedé pensando incluso en lo que decías al principio esta individualización esta sociedad que propicia la individualización si es sinónimo si puede pensarse como sinónimo de algo que desinstitucionaliza puede ser es una pregunta yo creo que van juntos pero también un poco en relación con lo que decía antes Mariano por una parte Illich es interesante porque pone eso de una manera blanco sobre negro uno no anda con media tinta y lo otro es que ese par de desinstitucionalización individualismo radical de algún modo está presente en el proyecto de la modernidad no es que es un invento que a alguien se le ocurrió a posteriori está presente por esa misma doble cara que tienen los saberes el tema es que yo creo que es un poco por decirlo así inocente creer que toda la potencia está en el sujeto y que no necesita ninguna intermediación para desplegarse en todo caso es un engaño y eso no significa que la escuela sea lo único que va a existir existirán otras cosas otras formas escolares pero para mí lo que no va a dejar de existir eso es lo que traté de plantear es el problema de la mediación de la mediación que es además en el último instante un problema político porque la legitimación de eso es un problema de que estamos poniendo en juego que es lo común cómo se construye el lazo social no digo que eso depende exclusivamente de la escuela la escuela es una de las que cumple ese rol y hasta ahora no hay otra cosa que lo cumpla digo no es la escuela la única porque si no entramos en el discurso economicista de que todo se resuelve por la vida de la escuela mientras la economía tira gente por la ventana y la gente se cae en la extrema pobreza eso es una disociación un tanto ridícula pero para mí hay un núcleo ahí que me parece esa era la idea cómo se piensa la tensión que ya está inscrita en el proyecto moderno y que hoy aparece por la vía de las tecnologías tecnologías que además apuntan vos viste que las tecnologías apuntan al usuario en términos individuales te persiguen la propaganda de Brasil porque estuviste viendo qué caro que se volvió ir de vacaciones a Brasil o te persiguen la digamos hay toda una construcción que menos hablar de lo colectivo habla más desde lo individual y que parece ser muy transparente muy naif pero en el fondo hay empresas hay accesos segmentados a los consumos hay mercado ahí no lo veo como una mala palabra yo simplemente digo que ahí en sociedades como la Argentina países que no se han desarrollado yo sigo creciendo que el rol del Estado es central más allá de que hoy el Estado esté en crisis de que haya movimientos financieros capas globales comunicacionales informacionales que desafían la lógica estatal creo que todavía eso es necesario para construir algo común para construir una cierta idea de igualdad para construir una idea de país me parece que hay ahí todavía algo que para nosotros incluso más esto puede parecer de ciencia ficción pero yo sigo creciendo no le sigo dando de entrada al carácter de innovador de estratégico de activo solamente a la empresa y al mercado se lo doy también al Estado hay un texto muy interesante Mariana Mazzucato que se llama El Estado Emprendedor que es un economista la economía empezó a rever esta una cierta lógica dipotómica donde ponía todo el poder emprendedor y activo en la empresa o en el mercado y el rol pasivo y oscuro en el Estado y lo que la economista dice es esto mira detrás de los GPS del iPhone de las pantallas táctiles de las energías verdes de el ferrocarril de Internet atrás de eso hay inversión estatal porque el único que pudo sostener en el tiempo eso es el Estado y hay dos tipos de inversiones que hace el Estado la primera es plata riesgosa porque no sabés cómo te va a salir después hay un uso privado de eso después vimos el GPS usado en el celular el iPhone pero en un principio fueron inversiones estatales riesgosas o sea tiempo plata y tercero conocimiento porque para que eso fuera posible hubo primero inversión en investigación y en formación entonces yo problematizaría un poco eso y no me quedaría solo con pensar lo estatal como el lugar del repliegue de lo burocrático de lo oscuro ahora de vuelta como estamos planteando discutir el sentido de la educación es discutir un proyecto de países es discutir una idea de sociedad discutir lo estatal la innovación también es discutir un proyecto de país y una idea de Estado y por eso necesitas discutir información y conocimiento para no pensar que solamente digamos todo lo inventó el capital y vos si te lo digo con un más brutalmente la innovación no es desarrollar una app para el celular la innovación es inversión tiempo riesgo es eso entonces salir de una dicotomía muy marketinera déjame decir un par de cosas sobre tu comentario voy a usar una palabra que vos usaste pero yo en general no la uso porque es una palabra muy facha que es cohesión social la cohesión social entendida como hasta ahora necesita de escuelas o sea no es posible cohesión social de la manera que se entendió o que la entendemos en sociedades democráticas con democracia parlamentaria con mercado y con google para entender digamos no en china o en corea del norte o en vietnam es imposible sin escuelas o sea esa cohesión social es imposible sin escuelas la pregunta si esa es la cohesión social del futuro ese es el gran y del presente yo creo que la red si propone propone experiencias colectivas no solamente individuales por supuesto las hay individuales y además no solamente que están en el fondo las empresas el mercado está en la superficie las empresas están en la superficie el caso google es el más fuerte porque muchos en los 90 soñábamos con una internet asincrónica y horizontal hoy cada uno de nosotros googlea una palabra y el resultado de esa búsqueda va a ser distinto en cada uno de nosotros eso es un cambio lo que hizo google en 2008 antes no era así antes teníamos todo lo mismo eso esa customización si tiene un componente un componente muy importante ahora yo creo que la red también es colectiva lo que pasa que por eso hice mi aclaración la cohesión social hasta ahora tiene una forma de trámite completamente distinto por ejemplo yo conozco a personas que están acá por twitter y mantenemos una relación por twitter muy importante y muy fuerte con grupos de mucha gente y eso fue promovido en las redes sociales por ejemplo el movimiento ni una menos en la argentina que además es un movimiento que es un ejemplo y un símbolo de nuestro país de la lucha feminista es claramente un movimiento surgido de las redes sociales difícilmente hubiese ocurrido sin facebook y sin twitter el movimiento para verte ni una menos es hashtag numeral ni una menos no existe ni una menos por fuera de su hashtag pues hay otras formas de constitución de lo colectivo que están apareciendo y que en muchos casos se juxtaponen y hasta entran en crisis con las viejas formas de lo colectivo el concepto del círculo rojo del amigo Durán Barba creo que apunta a eso es decir la idea de que el tipo dice para qué va a seguir un programa político hablar de el programa que fuimos nosotros por ejemplo hablar de cosas que les interesan y los tienen medido a otras cosas no le interesaban ¿eh? otras cosas no eran de mucho interés no además cuando hablamos de educación el rating baja brutalmente además entonces bueno la idea de que en la época de las redes sociales eso es construcción colectiva el caso Bolsonaro lamentablemente en Brasil generó una nueva moda de la posverdad que había sido iniciada más por la positiva por Obama después llegó a su máximo nivel con Trump en Twitter pero Bolsonaro como en Twitter era siempre muy castigado porque hay un grupo más progresista que lo atacaba usó Whatsapp y toda la publicidad el grueso de la publicidad eran noticias falsas fake news por Whatsapp y eso vaya si construyó una lógica colectiva a punto tal que puso ese sujeto al borde de gobernar Brasil entonces el punto es cómo entendemos lo nuevo si lo nuevo lo entendemos con la vieja lógica de la cohesión social entonces sí hay escuela para rato si lo nuevo lo entendemos de una manera distinta eso va a significar mutaciones en la tecnología escolar independientemente de lo que nosotros querramos o no querramos yo creo y esto que voy a decir es mucho más controversial que la distinción entre comunicación e información o entre conocimiento entre conocimiento e información entre saber e información es propia de la modernidad y claramente propia de la modernidad es una distinción en la conformación de la episteme moderna no sé si esa distinción va a seguir hoy hay un conjunto de elementos que nos hacen pensar que la combinatoria de unas y otras empieza a no distinguir un elemento de otro y eso genera un problema que lo diría de la siguiente manera es cierto estoy completamente de acuerdo con que el tema es que es lo que podemos cambiar y que es lo que podemos innovar ahora también incluso en términos de conocimiento pero nadie decía Foucault nadie puede saber cualquier cosa en cualquier momento es decir la episteme moderna también tiene sus límites el punto es podemos transgredir el límite de lo que pensamos podemos transgredir los límites del discurso de lo pensado o hay otras reglas y otras epistemes que van a sustituir a las anteriores o hay un momento de hibridación entre lo viejo y lo nuevo me parece que ese es el problema un escenario de una reiteración o una multiplicación moderna al infinito en donde todos nosotros vamos a tener los mismos laburos que tenemos hasta ahora y la vamos a pasar genial educando chicos o algo nuevo va a pasar o algo no está pasando nosotros creemos que algo no está pasando ya que ya está pasando y que por lo tanto el trámite de todas estas cohesión social comunicación información no lo digo como una certeza digo me parece que debieran ser revisados con más cuidado Buenas tardes vivimos con un grupo de docentes y de alumnos de un profesorado de educación inicial y primaria así que lo que si te pides es algún tipo de pensaje esperanzador para el estudiante pero fuera de eso fuera de eso saber ambos se pudieron al estar en largo de la cuestión ¿cuál fue para ustedes un mito en la carrera de ustedes posibilidad de este cambio tecnológico? no hablo del chip si de las instituciones o del ministerio ¿qué recuerdan o cuál es el anhelo a lo mejor que tienen en mente o para poder ilustrar este cambio tecnológico como cuando sea un carro de gestión siempre tiene la ilusión de poder hacer algo vale voy a decir que voy a decir que me hace un poco más sentido policía bueno policía mal no es complicado digo por esto que vos también creo que lo estás diciendo todos vienen de una historia y lo primero que tenés que hacer es reconocer eso para poder producir algún cambio ¿no? creer que uno va a hacer la revolución que es posible tener que cortar cabezas la revolución es eso agarrarle una cimitarra y cortar cabezas si está dispuesto a eso vale pero como en general no estamos dispuestos yo al menos no entonces es un poco más complejo desde lo tecnológico yo te digo mi experiencia en la universidad pedagógica es que lo tecnológico cuesta no es sencillo que que es transformador en la medida que uno lo coloque en el espacio de la mediación o de pensar la mediación docente e institucional sacarlo de cierta idea de lo automático que esa mediación resuelve lo que los docentes no van a resolver o no resolvieron previamente un poco lo que decía Mariano tiene que ver con el uso que vos hagas de internet podés mandar chistes por whatsapp o convocar a una marcha y ir todos a protestar por el presupuesto que se vota la semana que viene son cosas distintas hay en juego hay un uso que me parece que está hoy abierto hay experiencias pero te podría decir que nadie tiene a ciencia cierta una receta de cómo funciona eso ni si funcionan todos los campos en todos los momentos para todas las edades y para todas las operaciones que uno quiera hacer más bien todo lo contrario y respecto a la gestión yo siempre pienso que no hay política sin ideas te las presten o las tengas vos mejor si las tenés vos si te las prestan termina por no saber para qué sirven pero creo que yo soy de los románticos que creen que la política se hace con algunas ideas y que la gestión también se hace con algunas ideas y que eso se comunique y que la gente lo entiende y que eso construye algún sentido y da una idea de de institución y después hay un tema siempre muy complicado para los argentinos que es una institución supone dejar algo de lado eso no todo el mundo sobre todo en el terreno académico es complicado como uno hace algo que no tenga que ver exclusivamente con uno dar algo para una instancia que no es exclusivamente su prestigio es un tema que a los argentinos nos cuesta coincido plenamente con tu definición de política y gestión plenamente respecto a tu pregunta voy a empezar por lo muy negativo y voy a terminar con un final feliz todos nos besamos lo muy negativo bueno yo tengo la obligación de decirlo porque acabo de publicar un libro que encuentro en su librería amiga que se llama el colapso de la educación en donde básicamente lo que yo postulo es que la política educativa más exitosa de la argentina lamentablemente en los últimos 40 años fue la privatización de la educación lo intento demostrar con datos evidencia etcétera y que a la clase dirigente argentina no solamente política al conjunto de la clase dirigente en general no le interesa la educación lo planteo ahí básicamente esto es un modelo económico rentista en donde lo que importa es estar cerca de la birome y las posibilidades de mejora educativa yo honestamente no las veo en la argentina en base a evidencia no que yo no quiera sino que yo no veo que en el corto mediano plazo esta actitud de la dirigencia que va más allá de un gobierno o de otro tiene que ver con los políticos pero con los empresarios con las religiones con la CGT con la CTA que todos parecen que el tema educativo es un tema que no es prioritario no es prioritario y es muy difícil en ese contexto los ministros de educación no hacen te diría ni siquiera los gobernadores o los presidentes no hacen milagros acá no hay una masa crítica un bloque de poder que haya no haya resuelto intentado resolver el problema educacional eso es lo más negativo respecto a la tecnología yo soy muy tecnofílico en muchas cosas pero no como docente mi experiencia personal yo no uso powerpoint por ejemplo estoy en contra del powerpoint milito contra el powerpoint odio el powerpoint yo creo que el powerpoint es bastante parecido a la pornografía me contaron porque yo no vi pero la pornografía supuestamente lo que hace es mostrar en primer plano lo que implica un acto amoroso es decir no hay proceso ahí no hay emoción no hay secuencia lo que hay es puro primer plano algo así como que el powerpoint es al conocimiento lo que la la pornografía es al amor o al erotismo y yo no lo uso y hago todo un trabajo conmigo mismo y con mis alumnos para que las clases sean interesantes que sean dialogadas bueno acá hay algunos exalumnos míos que lo saben y entonces ¿y por qué no lo uso? porque eso es un pizarrón salvo que tenga que pasar un gráfico un cuadro ahí obviamente sí pero prefiero el pizarrón claramente prefiero el pizarrón me parece que es una tecnología del siglo XVII muy poderosa es la instrucción simultánea y no creo que el uso típico del powerpoint lo reemplace entonces yo reivindico la posibilidad como Hans Aebli el viejo psicólogo educacional un docente hablando con sus alumnos un poco freireano un poco más rambartes un docente hablando con sus alumnos construyendo en conjunto lean si quieren es muy lindo también para la formación docente un articulito de Roland Barthes que se llama en el seminario donde él dice ¿cómo hago yo para estar con mis alumnos y no ser un despota? es excepcional se los recomiendo muchísimo y me parece yo hay un punto que a mí me interesa mucho de la formación docente que lamentablemente no discutimos en serio bueno, no discutimos tampoco que la pregunta es ¿qué docentes formamos para construir asimetrías? es decir, yo entiendo que el acto educativo es un acto asimétrico donde alguien ocupa un lugar y otro ocupa otro lugar donde hay un otro y no somos equivalentes no somos iguales no hay una relación de mercado posible más allá de que lo quieran no hay no existe un docente que venga a la clase y diga ¿qué quieren que les enseñe hoy? no existe eso existe un heladero que dice ¿qué gusto vas a comer? no existe un docente a la carta on demand eso no existe entonces ahora ¿qué pasa? esa asimetría que a veces se confunde con dominio con autoritarismo pero en mi opinión es constitutiva de lo escolar de lo educacional esa asimetría hoy por muchas de las cuestiones que yo planteé antes que lo que planteamos antes está puesta en cuestión y ya no hay asimetrías per se las asimetrías hay que construirlas y van a ser siempre contingentes entonces a mi me parece que un gran desafío en la formación docente es ayudar a los jóvenes a construir asimetrías contingentes a saber que es no es que ellos llegan al aula y todo el mundo va a estar esperando a ver que dice este chabón ellos llegan al aula y va a haber una situación de tensión en donde probablemente él o ella tengan que construir esa relación asimetrica y en ese sentido yo soy muy optimista ¿en qué sentido? en que a mi me parece que estamos terminando una transición de lo digital en donde los jóvenes de ahora llamados o más llamados millennials y que a veces los jovatos los criticamos mucho y qué sé yo tienen muchas llaves están mucho más vinculados a lo contingente de lo que lo estábamos nosotros nosotros somos de una época en donde mi señorita Clementina llegaba pegaba tres gritos te pegaba un cachetazo y se terminaba la cuestión y nadie protestaba y nadie decía nada nosotros estamos conformados estamos prefigurados en esa en esa lógica por eso a mi me parece tan importante explicar y sobre todo explicarle a nuestros gobernantes a nuestros funcionarios de que los docentes de antes los de la generación dorada vieron como en el básquet hay una generación dorada y los docentes también que son las maestras de los años 20 de los años 30 esas maestras no eran mejores que los chicos de ahora para nada yo más diría que los de ahora son mucho mejores que esas maestras esas maestras que tenían 16 años cuatro o cinco años de escuela normal cinco materias pedagógicas y en general y hay mucha investigación histórica sobre esto repetían sus clases su nivel de capacitación y de formación era bastante bajo su nivel cultural en general era bastante bajo pero porque eran grandes maestras porque vivíamos en una sociedad jerárquica muchas veces autoritaria no siempre pero muchas veces autoritaria donde se respetaba toda autoridad pública menos el político se respetaba porque los políticos estaban afuera los libros de lectura desde la autoridad pública era el cartero el bombero la maestra el médico el milico el policía y bueno eso funcionaba de esa manera en la actualidad nuestros docentes tienen un nivel de formación mucho mayor que el de la generación dorada y creo que terminamos de resolver el gap de la educación de lo digital me parece que un chico de ahora de 23 años un chico joven un colega de 23 años compañero ya tiene adquiridas ciertas competencias y el problema es cómo hacemos para ayudarlos a desarrollarlas y en ese sentido yo soy muy optimista estoy muy en contra de esa idea de que los de ahora son unos vagos no saben nada vos ves una carpeta didáctica de una las hemos visto estoy contando ejemplos de cosas que pasaron carpetas didácticas de maestras de la década del 30 y durante 25 años repetían todas las clases exactamente iguales nosotros sabemos que hoy eso nadie lo hace y además sabemos que está mal hacerlo entonces me parece que ahí se abre un campo de posibilidades muy interesante muy fértil y me parece que en los próximos años vamos a estar un poco mejor en cuanto a la resolución de ese de ese salto a lo digital que empezó hace 15 años aproximadamente bueno para ir cerrando porque Adrián se tiene que ir a dar clase lo primero que quiero decir ya que Mariano hizo mención a su libro El colapso de la educación que se los súper recomiendo y que además adelante está nuestra revista Asterisco que es la revista de la universidad donde los estudiantes escribimos sobre diferentes temáticas de actualidad y donde yo escribí una nota sobre la presentación del libro de Mariano es gratuita así que los invito a todos que cuando terminen se lleven un ejemplar agradecerles a Adrián sí, un minutito agradecerles a Adrián y a perdón ¿qué acabo de decir? porque porque Adrián ¿qué acabo de decir? es porque Adrián se tiene que ir es que acabo agradecerles a Adrián y a Mariano por la predisposición por haberse acercado acá a la universidad a Mariana Chendo la directora de nuestra carrera que nos 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 facilitó y nos nos posibilitó este espacio que el cuento que el quinto piso es un espacio donde nosotros trabajamos todos los días donde nosotros los estudiantes de la carrera debatimos y pensamos de educación y por eso quisimos hacer la actividad acá para que conozcan nuestro espacio y para estar un poco más cómodos fuimos muchos por suerte así que eso está muy bueno y quería decir el anuncio muy chiquito no más que el primero el jueves primero de noviembre también organizado por la facultad por el ciclo pedagógico va a haber una charla de 19.30 que también están invitados donde van a venir Belén Sánchez de educación del área de educación de CIP y Emilio de Tifanfani o sea que bueno hay mucha gente acá todos juntos no se sale la publicación que sepan y que vengan eso se va a hacer en la broma no es solo de educación de la carrera muchas gracias muchas gracias a todos por venir la verdad es que es un honor que estén acá y que podamos debatir y escuchar sobre educación bueno gracias muy interesante gracias